hoy día vamos a ver cómo comprar ordinal de una forma muy simple el mercado ha avanzado mucho y ahora podemos comprar en unos simples clic pero antes de comenzar bienvenido al canal soy el lunax y si el vídeo te aporta valor recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo comencemos bueno amigos me encuentro en el mercado or swap es uno de los más grandes actualmente y ahora comprar es extremadamente fácil para poder hacerlo vamos a requerir de una billetera meta más si como escuchaste una billetera meta más y para poder empezar a comprar lo único que debemos hacer es seleccionar acá arriba donde dice billetera y en este sector lo único que vamos a hacer es conectar nuestra billetera meta más y al momento en que nos conectamos y damos el permiso al firmar esta nos va a crear una cuenta de bitcoin y con esta nosotros vamos a poder almacenar órdenes tener nuestro bitcoin comprar y vender etcétera me cabe resaltar que siempre que te conectes con tu misma billetera meta más la misma dirección a esta página siempre te va a dar la misma dirección así que debes cuidar muy bien tus palabras de meta más porque con esta vas a poder recuperar todo lo que tengas en esta cuenta de bitcoin ahora puedes ir a un exchange o a otras plataformas y te debes transferir bitcoin a esta dirección que te están entregando y luego que tengas saldo en tu billetera nos venimos al mercado y acá te va a aparecer todos los ordinales que se están ofreciendo en el mercado desde acá arriba los puedes enlistar como tú gustes los que salen listados recientemente desde la numeración más baja hacia la más alta precio más alto precio más caro etcétera otra forma de ver cómo se está moviendo el mercado es venir aquí a actividad y acá tú vas a poder ver toda la actividad que hay en el mercado y cuáles son los últimos ordinales que se han vendido y en caso que tú quieras profundizar en el ordinal simplemente lo seleccionas ya que arriba te va a aparecer la colección a la que pertenece y en este caso estamos hablando de astral baby tú puedes seleccionar la colección y te va a aparecer la descripción de ésta y toda su información por acá vas a encontrar todos los ítems que tiene esta colección astral baby actualmente tiene dos mil novecientos trece ordinales puestos a la venta solamente hay 62 y el ordinales que tiene el precio más bajo actualmente es de 0.07 bitcoin y también podemos ver la actividad que está teniendo esta colección tú puedes venir acá y ver todo lo que se ha vendido últimamente y por los precios que la gente lo ha comprado por ejemplo lo que podemos notar es que los precios bajos son los números 200 mil pero si buscamos una inscripción baja como por ejemplo en el número 60 mil se ha vendido por 0,24 bitcoin y esto es casi el triple del ordinales que se encuentra acá arriba y esto es solamente por la inscripción una inscripción más baja significa que este ordinales fue inscrito antes por lo tanto llegaste de una forma más temprana y también se especula que todas las inscripciones bajo 100 mil van a tomar un gran valor a largo plazo porque van a ser muy buscadas y difíciles de conseguir y ahora para poder comprar un ordinales es tan simple como poner comprar ya que abajo te va a aparecer cuánto es el total que debes pagar y si tienes el saldo lo vas a poder realizar detalles importantes a considerar uno si no tienes el saldo en tu billetera te va a aparecer este anuncio indicando que no tienes el saldo disponible para pagar y también otro detalle muy importante este es el total incluido la comisión que cobra este exchange y también deben sumar o deben tener en su billetera siempre un saldo disponible para poder pagar la transacción de bitcoin y acá abajo te muestra cuánto se va a pagar en este caso si no me equivoco son como 2400 satoshi lo que te está mostrando acá y otro factor muy importante a resaltar es que si tú tienes el saldo disponible para comprar y pones comprar esto se realiza de forma inmediata no te pide confirmar sino que simplemente se compra así que ten precaución con eso y por último amigos cuando ustedes tengan un ordinales y podemos enviarlo a otras billeteras lo cual es muy fácil ustedes seleccionan y acá simplemente ponen la dirección y se va a transferir y acá abajo te va a mostrar el fee que vas a pagar por esta transacción y la otra opción que nos da es vender y deben indicar el precio en bitcoin por favor en bitcoin así que siempre corrobora bien el precio antes de poner vender bueno amigos como habrás visto ahora comprar ordinales es bastante más simple el mercado ha evolucionado harto para tener un mes y medio de nacimiento ahora ya es mucho más fácil guardar nuestros órdenes y poder comercializarlos así que si te interesa entrar en este mercado or swap es uno de los mercados más fáciles de operar y también uno de los que más tiene cuota de mercado y también a mí me gusta por su interfaz es bastante simple por lo tanto es fácil de entender bueno amigos como siempre si el vídeo les aporta valor recuerden dejar un like o un comentario para saberlo y si quieren seguir aprendiendo sobre ordinales les voy a dejar una carpeta por acá de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien